Hola, buen día, mi nombre es Ricardo Paz. Mi nombre es Ángel Hernández, y hoy vamos a realizar un vendaje de capelina que sirve para sostener apósitos sobre la cabeza, operaciones de cráneo o quemaduras. El material que ocuparemos en el siguiente procedimiento es 2 vendas elásticas de gasa de 10 centímetros unas tijeras y una tela adhesiva Este vendaje comenzará con dos vueltas de anclaje en la parte occipital de la cabeza Se le informa al paciente que le cubriremos las orejas Una de las vendas se encargará de dar vueltas circulares a lo largo del perímetro cefálico y la otra usaremos para sostener los apósitos de la cabeza Una vez realizada la primera vuelta se colocará la segunda venda en la parte posterior de la cabeza por encima de la primera venda alternando sucesivamente hasta completar nuestro vendaje Al terminar de cubrir la parte superior se corta la segunda venda y se termina de sujetar con la primera venda La segunda venda La segunda venda La segunda venda Ahora sujetaremos con nuestra cinta Ahora sujetaremos con nuestra cinta La segunda venda 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 Gracias por ver el video